Ay, la comida. Uy, esa camara está. Oye, esa es la mía. Kelly, esa es la cámara mía. Ella es muy feliz, eh. Está cocinando. Ahí trae un pollo horneado. José viene descubriendo ese pollo horneado ahí, y guardiando. ¿Eso está grabando ahí? Sí, dije, pero mira qué cámara. Claro, claro, claro. Sí, esa es mía. La compró para grabar. Sí, la cámara. Mira la parrilla, la parrilla. El atahuífico. Ah, mira, la de Guayparilla. Ah, mira, sí, sí. Pero ya es todo que me gustó. Sí, pero ya es todo que me gustó. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. Yo voy a ir. No, no, no. No, no. No, no. ¿Vale la pena? ¿Ata media hora que me ponen? ¿Pero vamos ya ahora?